El Canelo explota contra sus retadores Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano VoxTV Bienvenidos a un nuevo podcast Solo me esperan a mi por la paga Declaró Saúl el Canelo Álvarez con señas de molestia Y además pidió a todos sus supuestos retadores que empiecen a pelear entre ellos Si de verdad quieren una oportunidad contra él Es decir, el Canelo les mandó el siguiente mensaje ¿Quieren pelear contra mí? Pues gánense su boleto ¿Cómo ven? Pues así es El campeón 168 indiscutido y mejor libra por libra de la actualidad Harto de los retos que recibe a diario de medio mundo dentro del boxeo Ya salió a dar su opinión al respecto ¿Quieres saber todo acerca de las más recientes declaraciones De Saúl el Canelo Álvarez donde explotó contra todos esos retadores Que exigen una pelea contra él Pero que no quieren pelear contra los mejores en su peso Un ejemplo David Benavides y Germán Charlo Pues para ellos el Canelo ya mandó un mensaje Y si quieres saber qué dijo el Canelo al respecto No te despegues de este podcast El día de hoy vamos a hablar de cómo reaccionó Saúl el Canelo Álvarez Por primera vez a todos los retos de pelea que recibe a diario de miles de boxeadores Pues así es El Canelo Álvarez como todos sabemos se ha convertido en el blanco principal dentro del boxeo Y uno pensara que Canelo es retado por medio mundo dentro de este deporte por su calidad La que ojo en duda claro que no está Pero los retos no vienen por ese lado Los retos que a diario surgen para el Canelo y las miras que tiene en su cabeza Son por causa del dinero Y a qué me refiero con esto Que todo peleador ahorita mismo en la actualidad Sabe que una pelea contra el Canelo te va a garantizar volverte millonario Y ojo es por eso solamente que se la pasan retándolo No porque sientan que pueden vencerlo Sino porque quieren salir ricos después de unas rondas contra el Canelo Álvarez Cosa que Saúl tiene más que claro Y por ello muy molesto ya reaccionó a todo esto Pidiéndole a sus supuestos rivales que peleen entre ellos Y que no lo estén esperando para enfrentarlo Solamente para recibir dinero Pero estas fueron las palabras exactas de Saúl el Canelo Álvarez al respecto Lo he pensado y digo estoy bien con eso Puedo pelear contra cualquiera pero ellos necesitan pelear entre ellos Declaró el Canelo en entrevista para East News sobre los retos de pelea Que a diario recibe Y el Canelo continuó con lo siguiente Simplemente me esperan porque quieren su paga Que peleen entre ellos y después pelearé contra el ganador Que opinan de las declaraciones de un Canelo molesto Porque es visto con un signo de pesos por sus retadores Pues el Canelo agregó también que aunque ahorita es pretendido por medio mundo para pelear Pues hay mejores peleas que él y más atractivas Según los pesos de sus retadores Y aunque reconoció que a lo mejor necesitan pelear por él Por un beneficio económico Canelo se disculpa porque avisa de una vez Que le espera un año muy ocupado Y que muchos se van a quedar con las ganas de pelear contra él Y ya para finalizar el mexicano Dejó en claro que para él El dinero ya no es algo que mueve su carrera dentro del boxeo Esto porque como todos sabemos Rechazó 100 millones de dólares de PVC Para tomar una oferta menos lucrativa de Matchroom Donde Canelo aseguró Le va a dar peleas más atractivas a los fanáticos En pocas palabras El Canelo le pide a sus retadores pelear entre ellos Y él va a estar atento para pelear contra los ganadores de esos retos Porque para Saúl esta es la única manera de hacer historia dentro del boxeo Y saben que yo estoy de acuerdo Con esto finalizo este video Y como es costumbre Déjenme todos sus pensamientos aquí abajo en los comentarios Acerca de estas declaraciones de Saúl El Canelo Álvarez Dirigidas a todos sus retadores Y les pregunto ¿Están de acuerdo con lo propuesto por el Canelo? Nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias!